Peña del Mar y Valparaíso tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. En Quilco y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 14 grados. Para Quillot y La Calera tendrán un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 14 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14 grados. La unidad de fomento, 29.715 pesos, con 77 centavos. La unidad tributaria, 52.161 pesos. El dólar, 727 pesos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.